Bueno, estamos acá para intermirarte junto al señor Mario Bofil. Mario, quiero que nos cuentes con qué se va a encontrar la gente cuando subas al escenario. ¿Perdón? ¿Qué es la pregunta? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando subas al escenario? ¿Qué le tenés preparado? Los ronígonos. ¿Eh? Se van a encontrar los ronígonos, así muy bueno, con un repertorio que la mayoría de las veces suele hacer siempre, porque la gente se junta así en front masiva, va a pedirte una canción de nada, o uno que está en su palco 506. No puede evitarlo, porque si no, si no escuchas una canción acá, te preste la recepción y el éxito va a ser limitado, seguramente. Así que vamos a hacerlo siempre, más algunas canciones nuevas. Buenísimo. Quiero que nos cuentes además, ¿qué se siente ser uno de los referentes de algo tan nuestro como lo es el chamamé? La referencia es limitada, porque me ocupo un pedacito dentro de la multitud de chamaméceros que hacen cosas muy bien. Así que, buenas noches. Estoy saludando a la gente amiga, no te ofendan. Entonces, es limitado lo que tengo que hacer. Igualmente no vas a creer que los ritmos pasan por vos todas las cosas, no, no es así. Eso sí, la gente me permite que yo componga, y que musique, y que me escuche. Siempre estudiando el interior y cosas así. Bien, ¿qué podemos adelantar sobre lo que espera de este 2020, no? ¿Qué sorpresas o algún proyecto que tenga pensado que nos pueda adelantar sobre eso? Mira, en principio, te cuento que yo empecé a grabar nuevamente ahora, son 20 temas nuevos, y mi gato me gustaba para hacer más temas, porque con problemas, y así empecé a buscar los archivos de las cosas que te describí. Bueno, tengo como 200 temas todavía, sin musicar, así que le puse 20 temas que íbamos a grabar con mi hijo, porque con tu amigo voy a tener que seguir un poco más. ¿Se podría decir que hay Mario Bofill para el rato, entonces? Sí, es cierto. No sé cuánto voy a vivir, pero voy a durar un poco más. Buenísimo, muchas gracias Mario. Gracias, mi niño. Gracias.